Bueno, pues en esta segunda parte, ya que tenemos la cabeza modelada, vamos a comenzar haciendo otra parte del modelado, que sería el casco junto con las alitas, para luego insertarlo en el resto de la malla. Bien, entonces vamos a poner una vista lateral de este tipo y vamos a empezar con un simple polígono que vamos a colocar, por ejemplo, por aquí. Vamos a hacer toda esta zona, de momento la vamos a rellenar con polígonos, utilizando la herramienta de extensión de bordes. Y en cada paso acomodando los vértices a la posición que nos interese. Voy a hacer un corte por aquí. Y defino mejor esta curva. Y un último corte podría estar por aquí. Seguimos hacia arriba extendiendo. Digamos hasta por aquí y volvemos a acomodar los vértices de cada corte. Vale, de esta manera ya tenemos esa zona solucionada. Así que ahora desde una vista en perspectiva. Vamos a hacer una extrusión. Digamos de esta manera. Así que si lo pasamos a subdivisiones lo que tenemos es esta forma. Bueno, vamos a seguir. Esto como fue el caso de la cabeza. Vamos a ir desde el modo de subdivisiones. Ajustando un poquito mejor. Pues ya sabéis que en el modo de subdivisiones se pierde un poquito de volumen. Vale, pues una cosa así nos podría valer. Vamos a continuar haciendo esta serie de plumas que tenemos interiores. Entonces para esto vamos a usar una esfera de tipo quad ball. Vamos a darle cierto nivel de subdivisión. Por ejemplo así. Y la voy a escalar. Más o menos de esta manera. Para hacerla coincidir con una de las plumas. Lo hacemos coincidir en tamaño también. Una cosa por aquí. Sacamos una copia. Control-C, control-V. Y la movemos. Y una tercera copia. Control-C, control-V. Y la ajustamos también. Con la última pluma. Vamos a seguir ajustando. Cada una para intentar llenar todo el volumen. Esto simplemente con la herramienta escalar podemos hacerlo. Muy bien, volvemos a un modo de perspectiva. Y la pasamos a subdivisiones. Ahora necesitamos alinear un poco las formas. De manera que vamos a vértices. Y hacemos centrar en el eje X. De esta forma, igualmente. Centrar en el eje X. Vamos a aplastar un poquito estas formas. De esta manera para que se adapten. A la forma de esta pluma principal. Que podría ser más o menos esto. Volvemos a una vista lateral. Y hacemos el resto de plumas. Bueno, en este caso. Yo creo que podemos hacer una nueva malla. Repetimos la operación. Lo mismo que hemos hecho. Con la pluma principal. Vamos ajustando. Y hacemos, por ejemplo, esta forma. Control-C, control-V. Movemos esta forma por aquí. La podemos rotar un poquito. Para que se ajuste mejor. De nuevo sacamos una copia. La movemos por aquí. Y la ajustamos. Y una última. Control-C, control-V. La colocamos por aquí. Y la ajustamos. Tal que así. Este polígono que está sobresaliendo. Lo podemos eliminar. Y estos vértices. Podemos ajustarlos. Mejor para que no se salgan de su sitio. Así que esto. Ahora podemos. Hacerle una extrusión. Hacemos vértice. Centrar. En el eje X. Y si lo pasamos a subdivisiones. Borrando. Estas bases. Para que no nos hagan suavizado. Al final de la forma. Esto es. Lo que tenemos. Hay que hacer algún. Ajuste por aquí. Por ejemplo. Algo así. Esto habría que moverlo también. Por aquí. Estamos intentando rellenar todos los huecos. Y que no que se queden. Espacios vacíos. Vamos a ver. Que pinta tiene esto. Esto sin alambre. Se nos quedaría. De esta manera. Bueno. Esto. En principio. Yo creo que tiene. Una buena forma. Voy a modificar un poco. Por ejemplo. Estos. Dos. Estos dos loops. Los voy a hacer un poco más. Gruesos. Este creo que también. Este polígono. Creo que lo voy a hacer. Un poquito más ancho. Bien. Y luego por la parte de arriba. Creo que puedo seleccionar estos. Dos loops. Y también agrandarlos. Porque tendría una forma un poquito más. Más variada y más interesante. Así que esta sería la forma general. De la pluma. Lo siguiente que tendría que hacer. Es unificar estas mallas. Las voy a seleccionar. Voy a hacer clic derecho. Y voy a darle a la opción de unir mallas. Voy a hacer clic derecho. Le voy a llamar. Original. Voy a intentar no perder. Esta forma original. Entonces voy a hacer de nuevo clic derecho. Voy a duplicar. Y voy a cambiarle el nombre. Le voy a llamar por ejemplo. Geometría base. Esta capa. Ya no la necesito. Así que ya puedo ir a geometría. Congelar. Ahí estamos. Bueno. Pues una vez que tengo esto. Ya puedo ir a la retopología. Vamos a hacer una nueva malla. Y vamos a empezar a hacer. La nueva topología. Para toda esta forma. Vamos a ver como nos planteamos esto. Bueno. Pues voy a empezar con la herramienta pen. Como siempre. Vamos a plantar ahí. Un polígono. Y con topology pen. Vamos a empezar a. Ajustar a la malla base. Vamos a ajustar por aquí. Por ejemplo. Vamos a continuar. Digamos por aquí. Por aquí. Y por último. Vamos a tapar este hueco. Esto se podría quedar así. De manera que ahora podemos ir subiendo para arriba. Esto es lo que yo quería. Voy a añadir un loop por aquí. Para dar algo de. Mayor homogeneidad. A la malla. Y vamos a continuar. Con la herramienta topology pen. Lo que habéis visto. Que he hecho antes. Es extender el borde. Pulsando mayúsculas. Pero no he utilizado. El botón. Izquierdo del ratón. Sino el derecho. De manera que así puedo. Arrastrar una. Una fila entera. De polígonos. Vamos a acomodar estos vértices. Por aquí. Intentando seguir. La forma de la punta. De la pluma. Esto por aquí. Esto por aquí. Y aquí. Y aquí. Esto podría estar aquí. Esto podría estar por aquí. Pues ya tengo esa punta. De nuevo voy a añadir un loop. En este caso por aquí. Ok. Ahí lo tendría. Bueno pues vamos a continuar. Digamos. Por aquí. Vamos a suavizar un poquito. De esta forma. Tal que así. Vale. Entonces aquí tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco polígonos. Por cierto. Tengo que ajustar ese vértice. Este vértice. Debería ir. Más bien. Aquí. Vale. Vamos a hacer aquí. Una fila. De cinco polígonos. Vamos a crear un polígono por aquí. De nuevo Topology Pen. Vamos a mover esto. Aquí. Este lo movemos aquí. Y este lo movemos al final del todo. Por aquí. Y por aquí. Entonces ahora añadimos un loop al centro. Ajustamos. Y añadimos un nuevo loop. Uno por aquí y otro por aquí. Seleccionamos por aquí. Seleccionamos por aquí. Hacemos un bridge. Y este bridge. Yo diría que debería tener. Más de un segmento. Digamos que tiene. Ese número de segmentos. Hacemos de nuevo un bridge. Por el otro lado. Pero sin autoconexión. Porque ahora lo que vamos a hacer es. Con la herramienta de topología. Vamos a ajustar esto por aquí. Esto por aquí. Y estos por aquí. Vale. Ahora sí. Podemos seleccionar. Tres por aquí. Vamos a ver. Necesitaría un nuevo loop. Añadir loop. Y este lo voy a mover. Lo voy a mover más por aquí. Vale. Ahora sí. Tres por aquí. Tres por aquí. Hacemos un bridge. Con autoconexión. Y parcheamos toda esa zona. Y continuamos. Vamos a ir con la herramienta de topología. Parcheando por aquí. Vamos a añadir un loop. Por aquí. De momento. Solo uno creo. Vamos a seguir. Extendiendo por aquí. Ahí estamos. Y seguimos añadiendo loops. Digamos uno aquí. Creo que con dos será suficiente. Uno por aquí. Y otro por aquí. Vamos a añadir un nuevo loop. Por aquí. Para poder coger este borde y extenderlo por aquí y por aquí. Y de nuevo vamos añadiendo loops. Digamos que quiero añadir tres de momento. Esto se va a venir por aquí. Y esto por aquí. Y este por aquí. Ok. Entonces vamos a seleccionar por aquí. Por aquí. Hacemos un bridge. Sin autoconexión. Entonces necesitaríamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tenemos tres. Luego hay que añadir otros dos segmentos. Ya lo tenemos. Vamos a ir ajustando. Los vértices. Aquí estamos buscando una forma. Más homogénea. De nuevo. Tres por aquí. Tres por aquí. En este lado tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con lo cual puedo hacer un bridge. Autoconectado. Y ahí tenemos el parcheo. Y continuamos con la siguiente forma. Voy a quitar la rejilla. Para verlo mejor. Pues continuamos con Topology Pen. Llevamos estos vértices a esta unión. Y añadimos un loop. Por aquí. Para definir bien esa curvatura. Por aquí. Y por aquí. De nuevo Topology Pen. Extendemos. Vamos a colocar aquí este vértice. Y el otro por aquí. De nuevo añadimos loop. Vamos a añadir. Digamos tres. Por ejemplo. Luego decidiremos si. Tres es suficiente o necesitamos más. Ahí estamos. Y de nuevo seleccionamos por aquí. Por aquí. Hacemos un bridge. Autoconectado. Sin autoconexión. Vamos a que tenemos. Tenemos uno, dos, tres. Por aquí. Tenemos uno, dos, tres. Por aquí. Aquí tenemos dos. Por tanto ahí necesitamos dos segmentos. Vamos a ajustar por aquí. Y ajustamos por aquí. Así que uno, dos, uno, dos. Bridge. Autoconexión. Y ahí se queda el parche. Hecho. Bueno, continuamos. Topology Pen de nuevo. Vamos a hacerlo hasta aquí. Vamos a seguir por aquí. Y por aquí. Y vamos a continuar usando este. Lo vamos a llevar hasta, digamos, aquí. Vamos a ver si somos capaces de resolver esto de buena manera. Este coincidiría con este. Este con este. Necesitamos un loop. Uno solo por aquí. Y ahora lo vamos a ajustar bien. Tal que así. Bueno, pues vamos a empezar por aquí a parchear. Tenemos esta zona. Esta zona se debe conectar con esta. De manera que necesitamos un, dos, tres, cuatro. Cuatro cortes. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco por aquí. Cinco por aquí. Hacemos un bridge. Sin autoconexión. Con un solo segmento. Y ahí lo tendríamos. Luego esta parte. Podemos seleccionar estos cuatro vértices. Pulsamos P. Y cerramos ese espacio. Vale. Y ahora hay que ver cómo hacemos. Para rellenar esto. Esto podemos ponerlo por aquí. Esto por aquí. Y este finalmente se puede unir, digamos, por aquí. Vale. Entonces para parchear esto necesitamos un nuevo loop. En este caso aquí. Y es tan sencillo como hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Pulsamos P. Hago doble clic por aquí. Pulso P. Y ya tengo esa zona. Parchead. Continuamos por aquí. Topology Pen de nuevo. Y extendemos. Por aquí. Extendemos por aquí. Digamos por aquí también. Y este se puede unir con este. Bueno, vamos a ir añadiendo loops por aquí. Vamos a añadir uno aquí. Lo ajustamos un poquito. Y añadimos un nuevo loop. Justamente aquí. Y seguimos ajustando. Así que ya tendríamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hacemos un bridge. Y parcheamos. Entonces aquí necesitamos. Necesitamos. Un nuevo loop. Vamos a colocarlo por aquí. Y vamos a colocarlo por aquí. Bueno, esto ya es sencillamente. Uno, dos, tres, cuatro vértices. Pulsamos P. Y en este borde necesitamos. Uno, dos, tres cortes. Así que vamos a hacer un loop slice. Lo ponemos en uniforme. Tres cortes. Y ahí los tenemos. De nuevo con Topology Pen. Vamos a ir ajustando. Una cosa así. Y ahora seleccionamos este. Seleccionamos este. Hacemos un bridge autoconectado. Y ya tenemos esa parte también resuelta. Vale, vamos a ir con la última parte de estas plumas. Topology Pen de nuevo. Vamos a extender este borde. Digamos hasta aquí. Vamos a añadir una serie de loops. De momento dos. Este puede venir por aquí. Y este puede venir por aquí. Vale, aquí quizá necesitaría algo más de definición. Así que voy a añadir un nuevo loop. Y con Topology Pen. Voy a ajustarlo por aquí. Vale, si eso sí me gusta más. Ok, algo así. Continuamos con Topology Pen. Vamos a extender hasta esta altura. Así que tiro de este borde. Me lo muevo por aquí. Y le hago dos cortes. Uno que vendría aquí. Y otro que vendría. No sé si hacer dos o hacer uno. Yo creo que voy a hacer uno de momento. Sí, voy a hacer uno. Voy a colocarlo por aquí. Así que tenemos uno por aquí. Otro por aquí. Vamos a seleccionar. Uno, dos, tres, cuatro. Creamos un polígono. Entonces tendríamos por aquí dos. Que hay que conectar con esta zona. Por aquí tenemos dos. Por aquí otros dos. Vale, pues todos serían tres. Uno, dos y tres. Aquí vamos a hacer un Loop Slice. Para generar dos segmentos. Hacemos uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos otros dos. Vamos a la herramienta Bridge. Autoconectada. Y parcheamos esa zona. Vale, ya podemos estas cosas. Modificarlas un poquito. De esta manera. Para que tengan un mejor aspecto. Bueno, vamos a ir rematando. Vamos a tirar de aquí. Nos colocamos esto por aquí. Esto podría venir por aquí. Vamos a ver cómo vamos por aquí resolviendo. Esto por aquí. Voy a borrar esto. De momento. Y voy a ir haciéndolo un poco más manual. Igual. Ajá. Vale. Entonces esto puede venir por aquí. Creo que ya lo tengo. Este por aquí. Este por aquí. Y este por aquí. Ok. Correcto. Bueno, vamos a ver cómo podemos continuar por aquí. Vamos a seleccionar. Por aquí todo esto. Y con Topology Pen vamos a tirar hacia arriba. De esta manera. Bueno, vamos a intentar conseguir una forma lo más homogénea posible. Vamos a ver así qué tal. Vale, pues sí. Algo así nos podría ir funcionando. Bueno, continuamos. Por aquí seleccionamos todo esto. Digamos así. Topology Pen. Hacemos mayúsculas con el botón derecho del ratón. Y continuamos. Recolocando un poquito estos vértices. Vamos a parchear por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Pulso P. Vale, pues continuamos con esta zona. A ver, aquí hay un vértice que parece que se me ha escapado. Este vértice debería estar... Debería estar aquí. Y este debería estar un poquito más por aquí. Selecciono por aquí. Y tiramos hacia arriba. Vamos a parchear por aquí manualmente. Y continuamos afinando un poquito estas formas por aquí. Voy a tirar por aquí. Y creamos esta forma. Vale. Y vamos a continuar. Tal que por aquí. Vamos a llegar hasta esta punta. Vale, esto va a ir. Vamos a meter aquí un nuevo loop. Para definir mejor esa curvatura. Así. Este vértice debería ir más de esta manera. Este quizá aquí también. Así que lo que vamos a hacer es de nuevo con la herramienta de retopología. Vamos a ir estirando por aquí. Y vamos a ir siguiendo la forma general. Chau. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias. Vale, hasta la punta, hasta por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Vale, ahora lo que necesitaríamos es añadir un nuevo loop por aquí para que se genere esa curvatura que nos interese. Así que vamos a colocar aquí. Vale, ya tenemos esa forma como la queremos. Vamos a ver cómo resolvemos esta zona. Bueno, esta zona es muy fácil de resolver. Simplemente hay que tirar por aquí. Tiramos por aquí. Vamos a ajustar un poquito y con eso ya lo tendríamos. Y ahora como último toque, yo diría, vamos a ir repitiendo esta serie de extensiones. Esto creo que ya va a ser lo último. Vamos a ajustar. Vamos a ajustar. Vamos a ajustar. Gracias. Gracias. Vamos a ver qué tenemos hasta el momento. Yo creo que ya lo único que sería tirar de este vértice y tirar de este vértice para rematar esa zona, con lo que creo que ya tendríamos la forma hecha. Así que vamos a volver a la pestaña de modelado, vamos a ver qué malla tenemos. Pues tenemos esto. Bueno, esto creo que tiene buena pinta, vamos a seleccionar todo este giro y vamos a hacer vértice set position, no sé si hacer esto al centro o sencillamente aplastarlo. Vamos a verlo desde arriba. Vale, creo que lo voy a dejar así, con una pequeña separación. De manera que ahora voy a poder hacer un duplicar, mirror, mirror en X y aplico. Con lo cual puedo hacer doble clic por aquí. Por aquí también hacer clic derecho bridge sin autoconexión y parcheamos esa zona. Con lo que tenemos esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer con este modelo es establecer unas zonas que sean más duras, que estén haciendo un corte duro, porque una vez que lo pasemos a subdivisiones nos va a aplicar un suavizado total, aunque en este caso no lo queremos totalmente suavizado, sino que entre las junturas de ciertas partes debería haber un corte duro. Si ponemos la referencia, aquí podéis ver las partes duras que necesitamos. Entonces esto va a ser muy sencillo, ya que este objeto es simétrico. Vamos a activar aquí una simetría en X y vamos a empezar a seleccionar los cortes que nos interesan. He hecho doble clic para seleccionar todo este corte. Vamos a seleccionar también esta zona y vamos a seleccionar esta. Ya que estamos, vamos a hacer unos pequeños retoques en estas zonas para darles un poco más de continuidad. que sería una cosa, pues quizá una cosa así. Vale. Vamos a seleccionar también este corte. Vamos a llevarlo hasta aquí. Este vértice va a venir por aquí y esta zona por aquí. Queremos también toda esta zona endurecida. Queremos también esta zona. Esto lo voy a seleccionar también. Toda esta fila la voy a seleccionar también. Por último nos quedaría esto por aquí y esto por aquí. Bueno, en principio esos serían los cortes que vamos a necesitar. Vamos a hacer un corte más por aquí. y entonces con estos cortes seleccionados vamos a cambiar a modo de polígonos y vamos a cambiar a modo de subdivisiones. Hacemos mayúsculas tabulador. Volvemos a modo de bordes. Clic derecho. Y hacemos Edge Weight. Y aplicamos. Entonces ahora sí tenemos el modelo suavizado. Pero tenemos también esos bordes duros que necesitamos. Haciendo la forma del volumen de esas alas. Así que eso estaría resuelto. Nos quedaría simplemente hacer esta pieza que sería una especie de enganche donde se enganchan las alas con el casco. Entonces aquí simplemente vamos a hacer un disco. Que va a ser un disco de tipo globo de ocho lados. Vamos a asegurarnos que mide lo mismo. Entonces esto es cuestión de hacerle una extrusión. Algo así. Estas dos caras las vamos a hacer un Bevel. Hasta más o menos aquí. Vamos a hacer mayúsculas clic. Vamos a continuar con el Bevel hacia afuera. Mayúsculas clic. Bevel hacia adentro. Y lo desplazamos un poquito hacia afuera. Una vez que tenemos estos polígonos vamos a ir a Polígon. Spikey. Con lo cual ya podemos borrar estos bordes. De esa manera evitamos los triángulos. Ahora tenemos que seleccionar este borde. Seleccionar este. Y vamos a hacer un Bevel en modo Square. Vamos a aplicar ahí. Algo de geometría. De manera que cuando seleccionemos. Este objeto. Y los avicemos. Conseguimos esta forma. Vamos a una vista lateral. Vamos a colocar. Vamos a colocar. Primero. Esta forma por aquí. Vamos a escalarla para que nos coincida. Más o menos así. Y esta forma. La vamos a colocar en su sitio. Original. Que sería este. Bueno. Vamos a ver. Que tenemos. Vale. Aquí tenemos un pequeño fallito. Que es porque hemos. He tenido la simetría activada. Así que vamos a ir hacia atrás. De esta manera. Vale. Ahora sí. Desactivamos la simetría. Vista lateral. Y vamos a escalar. Esta pieza. A su sitio. Y esta pieza. A su sitio. Vamos a asegurarnos. De que esta pieza. Está centrada. Vértices. Centrar. En X. Y esta pieza. También. Vértices. Centrar. En X. Entonces ya tendríamos. La forma. La forma. Hecha. Vamos a pasar. Una vista. Tal. Esta forma. Debería estar. Por aquí. Entonces ya que estamos. Vamos a crear. El casco. Para crear. El casco. Es tan sencillo. Como hacer. Vamos a ir. Una malla nueva. Vamos a hacer una. Esfera. De tipo. Quad ball. Digamos. De esta manera. Doble clic. Control C. Control C. Control V. W. Para mover. Y le sacamos. Una copia. Vamos a seleccionar. Toda esta zona. Y la borramos. Vamos a seleccionar. La de arriba. Vamos a hacer. Más pequeñita. Para colocarla. Por aquí. Bueno. Y ahora. Lo que tenemos que hacer. Es seleccionar. La grande. Hacer. Polygon. Thicken. Y darle un poquito de. Grosor. Con lo cual. Si yo selecciono. Estos dos. Loops. Y les hago. Un bevel. Simplemente. Con eso. Ya tendría. Hecho. La forma. Del casco. Luego esta. Olita. Más pequeña. Sencillamente. Podemos. Colocarla. Encima. Digamos. Así. Vamos a aplastarla. Un poquito. Y vamos a. Suavizarla. Con lo que. Ya nos podemos ir. Una vista. Lateral. Vamos a colocar. El casco. Lo orientamos. Tal que. Así. Vamos a escalarlo. Para que se ajuste. A su tamaño. Y lo colocamos. En su sitio. Vamos a ver. Lo he puesto. Lo he puesto. Lo he puesto mal. Debería estar aquí. Ahora sí. Vértice. Centrar. En X. Y este sería. El casco. Que tengo que dar la vuelta. que está. Aquí. Ahora sí. Este sería. El casco de. Asterix. Así que. Ahora. Necesitaríamos. Ese ala. Que hemos. Modelado. Vamos a ver. Como la colocamos. Vamos. Vamos a seleccionar. Vamos a. Mover. Entonces esta pieza. Tendríamos que girarla. Más o menos así. Así. Digamos algo así. Esto lo vamos a colocar por aquí. Aquí. Ahí la tendríamos. Y ahora habría que hacer. Algún tipo de. De. De formación. Vamos a darle. Por ejemplo. Para que haga. Una. Una pequeña curvatura. Entonces. Vamos a activar. El. Radial. Tal que. Así. Y la vamos a mover. Una cosa. Así. Pero en lugar de lineal. Me gustaría que fuese. Suavizado. Vamos a ver. Cuál nos viene mejor. Vale. Esa nos viene mejor. Quitamos el. Y la movemos. A su sitio. Esto. Creo que. Ya estaría bien. Vale. Ya podemos irnos a esta malla y hacemos duplicar mirror en X y aplicamos. Control X para cortar, nos vamos a la malla del casco, Control V para pegar. De manera que ya tendríamos resuelto tanto el casco como las alas. Así que para el siguiente vídeo, este se queda ya finiquitado y para el siguiente vídeo empezaremos a añadir un poquito más de detalle. Y empezaremos a modelar todo lo que sea el pelo, el bigote y las cejas. De manera que nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Chao!